Es un recuerdo que es un tesoro en mi juventud. Desde por la amistad, el respeto a la música y la insolencia de esa generación desde tratando de cumplir su destino, ¿no? Y bueno, por eso vamos a hacer un pequeño homenaje a esa banda que me dio tantas alegrías y me sigue dando. Voy a presentar a a un viejo fundador, a El Chango. El Chango Puebla. Vamos a hacer un par de temas recordándose. Recordándose hoy. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, charlo! ¡Fuera, bravo! ¡Bravo, bravo!